El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Samuel García, prometió durante los primeros 100 días encabezar las gestiones para la construcción del nuevo Estadio de Tigres, en caso de ganar las próximas elecciones del mes de junio. Que vamos por el nuevo Estadio de los Tigres. Hay tres opciones que estamos estudiando. Estamos hablando con Sinergia Deportiva, con la empresa, con la universidad. Y hay tres opciones serias que en mis primeros 100 días vamos a poner la primera piedra.